Al frente nuestro vemos la estación central general de Artigas de la administración de ferrocarriles del estado Estación central de la ciudad de Montevideo Esta estación tiene condena Ya que forma parte del plan Fénix próxima a ser desmantelada como estación ferroviaria La misma será trasladada alrededor de entre 3 y 4 cuadras más atrás Efectuándose en una estación moderna En el medio de un complejo parque En el día de la fecha realizaremos un viaje hasta la estación 25 de agosto Ida y vuelta Nos hallamos en el interior de la estación central Venta de pasajes para tren a la ciudad de Minas El 26 de febrero Entrada a los andenes Gatti 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 Con formación de coche motor Gans De origen húngaro Formación de coche motor Gans Comandado por unidad tractora 902 A nuestro costado Locomotora Aston 821 Partida de estación Las Piedras Rumbo a 25 de agosto Estamos a 20 kilómetros de central Próxima estación 18 de mayo Próxima estación 18 de mayo Próxima estaciones 18 de mazana Quirión de coche motor Gans Próxima a 20 de agosto Puedo ¿Qué pasa? 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 En esta estación se cruzará formación Gazmával con tren carguero, procedente de estación Carnel y Villavista, con destino al litoral. ¿Qué pasa? 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 Fin de viaje?